Si yo me muero, ¿quién llora? ¿Quién llorará? Dichoso el que nace rico, que vive en alta sociedad ¿Quién muere con gran sepultura? ¿Y a mí quién me llorará? Concurso mi vida con un gran esmero No tengo la fuerza ni para morir He pasado mi vida buscando al ser querido Que si yo me muero, sentirá He pasado mi vida buscando al ser querido Que si yo me muero, ¿por mí llorará? ¿Quién llorará? Si acaso muero mañana triste, oye ¿Quién llorará? Solo y triste mi morada negra ¿Quién llorará? Si me voy para la guerra y me mata mamá ¿Quién llorará? Por mí, ¿quién llorará? Mi pena Magdalena Que si me voy para la guerra y me mata ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? La guerra y me mata magdalena ¿Quién llorará? De esta guerra y me mata las torcidades ¿Quién llorará? Si me encanta que me mata a la guerra y me mata a la guerra ¿Quién llorará? Oye mira si al entrar en la cantina me encuentro ¿Quién llorará? Con una bala perdida me mata mamá ¿Quién llorará? No tengo padre ni madre que sufra mis penas ¿Quién llorará? Yo soy un pobre huerfanito que da pena